Música Van varias veces que voy a verte Busco la forma de platicar Música También quisiera en mis brazos tenerte Música Porque sin verte no aguanto más Música Te quiero mucho y tu lo sabes Música Pero es en vano todo mi amor Música Música Vengo a buscarte y tu no sabes Música Música Quiero decirte mujer ingrata Música Que si cambiaste de parecer Música Música O que si tienes otro cariño Música Música Te dejo libre sigue con él Música Todo este tiempo que no te miro Música Música Me lo he pasado es puro tomar Música Música Pues no comprendo Cuál fue el motivo Música 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 Gracias.